Muchos cariños para todos los que se han enlazado a este seminario. Si tú eres un profesional de la salud, médico, terapeuta o nutriólogo, este curso es para ti. Este tratamiento de la nutrición artomolecular es no invasivo. Lo que te vas a aprender no es algo inyectable, sino precisamente tratamientos principalmente orales que no tienen efecto secundario. ¿Sabían ustedes que a veces nadie nos dice estadística y las matemáticas no mienten? 100.000 personas mueren cada año en Estados Unidos por efectos secundarios de fármacos. No es así con los nutrientes. Ni siquiera una persona se muere al año en Estados Unidos por efectos secundarios de nutrientes, porque eso no existe. Los nutrientes son súper seguros. Mejoricen las cifras. 100.000 personas mueren cada año en Estados Unidos por efectos secundarios de fármacos bien recomendados. Por eso es importante que aprendas acerca de nutrición artomolecular, porque para cada enfermedad hay un nutriente que la puede curar. El proceso de curación es un proceso que vas a aprender en este sistema de curso. Vas a aprender cómo funciona el cuerpo, un poquito de fisiopatología, cómo tratar con nutrientes las diversas enfermedades que aquejan al ser humano. Hay enfermedades que son súper devastadoras. Hoy en día tenemos enfermedades autoinmunes que pueden ser recuperadas con la vitamina D, que pueden ser recuperadas enormemente. Aún enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, pueden verse enormemente recuperadas con la colina, que es un nutriente que ayuda a formar acetilcolina y también participa junto con la vitamina B5 en los procesos de mielinización. ¿Habías pensado eso? Que la nutrición artomolecular puede ser tan eficaz en enfermedades tan devastadoras. Pues en mis años de terapeuta lo he podido comprobar y es algo simplemente sorprendente. ¿Qué es la nutrición artomolecular? Son tratamientos 100% naturales. Entendámoslo. Es importante saber que las vitaminas y los minerales vienen de los alimentos. Entonces, tú utilizarás vitaminas, minerales, ácidos grasos para poder darlo a la persona y que esta célula se vaya recuperando. Es súper fácil entender cómo funciona la nutrición artomolecular porque todo nuestro cuerpo está hecho de células. Y dentro de esa célula, que es una unidad muy microscópica, que hay que verlo con un microscopio, podemos ver que dentro de esta célula hay organelos. Y estos organelos lo hacen funcionar, esta célula, y estos organelos no funcionan si no son con nutrientes. A modo de ejemplo, dos organelos, la mitocondria. No funciona la mitocondria sin vitamina B2, sin vitamina B3 y sin coenzimas burias. No hay energía, ni para la célula ni para el cuerpo sin esas tres vitaminas. Hablemos del retículo endoplasmático liso, que una de sus funciones es limpiar la célula y detoxificar la célula y tu cuerpo completo. No funciona sin antioxidantes. Solo dos ejemplos, imagínense cuántos más hay. Hoy en día los alcances de la nutrición artomolecular son impresionantes porque podemos actuar a nivel de genoma silenciando genes malignos. Si en tu genoma viene el gen del cáncer de mama y tú consumes vitamina B3, tú silencia ese gen para que no se exprese. Existen muchos testimonios que hemos tenido, los tratamientos que hemos dado. Aquí hay uno de esos testimonios. Hola, mi nombre es Hernán Huerta y quiero darles un testimonio muy importante para mí y bueno, también para la persona a la cual se le está dando la terapia en nutrición artomolecular. Bueno, es una persona del sexo masculino de 45 años con diagnóstico de cáncer de colon, metástasis en riñón. Se le empezó a dar su tratamiento artomolecular tomado para el problema de cáncer de colon y a la vez estuvimos dando de terapia también endovenosa de vitamina C una vez por semana, 30 gramos siguiendo las recomendaciones en forma oxidante de 30 a 45 minutos pasarlo en goteo rápido y los resultados fueron excelentes después de un mes de estar suministrándole una vez por semana 30 gramos de vitamina C endovenosa los resultados en el examen del antígeno carcinoembrionario el índice tumoral bajó más del 50% así es que pues es algo maravilloso, lo recomiendo con toda la confianza del mundo y pues vamos a confiar y darle para adelante con las terapias de ortomolecular sobre todo con la de vitamina C endovenosa saludos también vas a poder aprender qué nutrientes son para el cáncer vas a evitar el crecimiento de tumores vas a aprender que la alicina con la vitamina C inhibe la metástasis vas a descubrir cómo actúa la vitamina C en el cáncer vas a descubrir cómo para diversos tipos de cáncer puedes usar diferentes nutrientes depende del cáncer no es lo mismo una leucemia que un cáncer de páncreas utiliza diferentes nutrientes